Traicionera Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Si no sabes el dolor Que traigo Dentro de mi corazón Los pies desde la cumbia son unera En regreso Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Que ya no te quiero Ya tengo otro amor? Oh, 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 oh ¿Acaso no sabes ¿Acaso no sabes Que ya no te quiero Que ya no te quiero ¿Acaso no sabes Que ya no te quiero Que ya no te quiero ¿Acaso no sabes Que ya no te quiero Que ya no te quiero Que ya no te quiero Si te gustó este video No olvides suscribirte Al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo